Música Amigos, nos encontramos en Kerney, Nueva Jersey, donde los peruanos de esta zona celebran en el mes de julio las fiestas patrias. Este es un evento que se hace todos los años, con gastronomía, música peruana y por supuesto, nuestros bailes costumbristas. Y ahora, en un esfuerzo conjunto, Vuelas Televisión y La Mira TV están trayendo para todos ustedes las imágenes de estos eventos en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Música A ver, Shakira, Shakira, unas palabritas, unas palabritas para Perú. A ver, que siempre te vemos en los desfiles. ¿Tu nombre es Shakira? Dori. Dori, pero te conocen como Shakira. Más conocida como Shakira, de New York. ¿De dónde es tu traje, Shakira? El traje es típico del Cusco. Qué lindo, ¿y este traje es muy caro? Sí, es muy caro, que cuesta demasiado, pero lo utilizamos especialmente para los desfiles de la hispanidad de Perú, por la independencia, por el 28 de julio. Que vivan todos los peruanos y un especial saludo a mis padres, a mis hermanos, a toda la familia y a todo el mundo que se encuentra en Perú. Música Estamos aquí con la familia Herrera, están los hermanos, cuñados. A ver, usted me va a explicar, ellos se dedican a la música peruana durante mucho tiempo. ¿Su nombre? Jorge Herrera. Jorge, a ver, ella es... Mi sobrina. Ella es su sobrina, el joven. Ella es mi cuñada, también bailamos desde hace muchos años para el grupo Fanat de Perú, de la señora Antonia Delgado. Y siempre participamos en todos los desfiles, tanto en el de acá, en el aniversario de Perú, como también el desfile de la Quinta Avenida. Y gracias por la entrevista, ¿no? Y feliz aniversario a todos los peruanos. ¿De dónde es su traje, señora? De Trujillo, del norte, del norte de Perú, del Trujillo. Es un traje hecho bordado a mano. ¿Puedes ponerle por favor? ¡Qué lindo! Mi nombre es Dante Manzanares. ¿Y el tuyo? Leila Donaire. ¿Tú eres el Inca y es tu Ñusta? Así es, y estoy muy orgulloso de representar al Inca Tahualpa. Al Inca Tahualpa. ¿Y cómo tu atuendo, cómo los confeccionas? Bueno, hay muchas tiendas que alquilan disfraces y... Hubo este para mí, que me alcanzó exactamente a mi tallazo. Espero hacer una buena representación para todos ustedes. ¿Pero lo trajiste de Perú? ¿Perdón? ¿De Perú ha sido el traje? Sí, todo, todo ha venido de Perú. ¿Y el cabello? Bueno, el cabello no sé si es de aquí o de Perú, pero yo soy de Perú, el nivel principal es que yo soy de Perú. A ver, la Ñusta tan bonita. ¿Cuántos años tienes? 21. Y dime, ¿tú eres hija de peruanos o naciste aquí? Nací aquí. ¿Y te gusta la música peruana, tus raíces peruanas? Claro que sí. ¿Siempre cultivas el arte? Sí. ¿Y este calor igual? ¿Ustedes soportan el calor? Sí, claro que sí. Una vez al año y es un gusto hacerlo. Una vez al año no hace daño. Claro que sí. Hugo Tejada, ¿qué se siente llevando la bandera por toda la ciudad de Carnegie, Harrison? Como siempre es un orgullo para los legionarios y oficiales de la Guardia Civil de estar presente siempre en estas celebraciones, especialmente cuando es el décimo aniversario de esta grandiosa institución, la Peruvia Cívica Socialista. ¿Pero usted parece que hubiese llevado cursos de militar así? Porque lo hace muy bien. Yo soy exoficial de la Guardia Civil del Perú y todavía se lleva un poco dentro del alma esta querida institución. Ok, muchas gracias. Ok, nos vamos. Así es. Bueno, ahí es la hermana. La esposa. Por toda la policía. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué se siente siendo manifesto? Para mí es un gran, extraordinario motivo de orgullo, de satisfacción peruanística y también de gran sentimiento de amistad hacia los Estados Unidos, que es el país que ha acogido a esta noble colonia peruana. ¿Desfilando primera vez? Primera vez que lo hago. Esta es la primera experiencia en mi vida que tengo de desfilar en una parada. ¿Cuántas cuadras va a caminar? Bueno, una milla, alrededor de una milla, ¿no? Pero bueno, por el Perú vale la pena. Definitivamente. Bueno, a mí me encanta caminar, o sea que no hay problema. Lo que pasa es que es la primera vez que lo hago en una parada. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Nosotros, efectivamente, Peruvian Civic Association un año más, pero esto es gracias al éxito de un grupo de personas que, más que el motivo de querer a nuestra patria y dejar siempre en alto el nombre de nuestro país y mantenernos a costumbres y tradiciones, seguimos año tras año realizando estas actividades. Este es nuestro décimo año y que viva el Perú y felices fiestas patrias para todos. Anita, ¿cómo empezó el desfile en Kerni? Un poquito de historia, ¿nos puedes contar? Bueno, ya hace casi diez años nos reunimos un grupo de personas y preguntándonos por qué no podíamos usar nuestra bandera aquí en la ciudad de Kerni. Dijimos, ¿por qué no? Y así empezamos ya en el 2005 y desde allí para acá venimos realizando todas estas actividades. Ustedes participan todos los años con una gran cantidad de carrozas, llega gente de todos los estados de los Estados Unidos. ¿Cómo hacen para convocar así una convocatoria tan grande? Bueno, es un trabajo fuerte y yo creo que año a año se incorpora más y esperemos que siempre sea así. Es un trabajo muy fuerte, pero lo hacemos con mucho cariño. Y ahora con el mariscal, ¿qué ha llegado? Tenemos una persona tan importante con nosotros directamente desde el Perú, hemos tenido varias reuniones con él, un gran amigo, con muchas ideas positivas y algo muy importante, la peruanidad. ¿Qué significa la peruanidad? Que es lo que nosotros aquí tenemos que mantener. Mantenernos peruanos, aunque estemos en tierra extraña, mantener nuestras costumbres, raíces, aunque estemos en una tierra extraña, pero que nos acoge con mucha alegría. ¡¿Qué significa la peruanidad en la tierra? ¿Qué significa la peruanidad en la tierra? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!